Canciones que canta 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 Sintiña Tade Sinti Pone Wai Kole Raistai Sinti Pone Wai Kachahistai Humar Mundañak Kuna Balisa Humar Sintiña Kau Givalisai Sinti Pone Wai Kole Raistai Sinti Pone Wai Kachahistai Humar Mundañak Kuna Balisai Humar Sintiña Kau Givalisai Bailamos y gocemos, comemos esa chendrita ¡Llenesito, Llenesito, Llenesito, Llenesito! ¡Ja, ja!